Esta idea surge a partir del equipo de atención de adolescentes. Los médicos propusieron trabajar sobre factores de riesgo de atención al adolescente y pensaron dirigir la actividad a docentes de Maldonado y personal de salud que trabajara con adolescentes. Al principio pensamos que la expectativa es dirigida a 30 personas, 70, y superó ampliamente para forma positiva, y esto denota que están muy ávidos de este tema, que hay una necesidad en el departamento de trabajar en este tema. Por eso es importante, esta fue nuestra primera jornada enmarcada en los 40 años de Sanatorio Mautone. Es importante generar un espacio abierto para que puedan comunicarse con nosotros para unas próximas actividades. En principio va dirigido hasta los 19 años, aunque hoy en día consideramos la adolescencia que está un poquito más estiradita. Esto en realidad es factores de riesgo en la adolescencia, y nos basamos un poco en la temática de preocupación de toda la gente, no solo del ámbito de salud, porque como dijo la licencia de Irrazábal, hay personal de la educación, psicólogos, psicomotricistas, médicos, toda gente que estamos en contacto directo con el adolescente. En el sanatorio tenemos un equipo de adolescente, que es un equipo multidisciplinario, y de esta forma es mostrar un poco a nuestros profesionales las preocupaciones que tenemos y volcarnos un poco a lo que es el resto de la comunidad. Creemos que este es el camino, y este es el camino que una institución de salud le debe a la sociedad, abandonado, que la apoya, y es preparar a la gente, sobre todo en todo, en todos los órdenes de la vida, en nuestro caso la salud, que es nuestro expertise, pero no es promoción esto, es realmente capacitar a la gente y capacitar a toda la gente que pueda recibir ayuda y que prepara a nuestra sociedad para mejor vivir, bueno, ahí estamos nosotros.